Hola, este es el primero de dos videos que tendremos para la lección 4 del curso de procesamiento digital de imágenes. El tema de esta lección será procesamiento digital de imágenes en el dominio espacial. En esta primera parte, en este primer video, nos vamos a concentrar en algunas definiciones y operaciones básicas con pixeles e imágenes. Vamos a dar inicio entonces a diferentes tipos de operaciones espaciales. En particular, nos vamos a concentrar con operaciones geométricas. Bien, vamos a utilizar los cuatro tipos de representaciones que vimos en la lección anterior de imágenes digitales. O sea, vamos a usar imágenes digitales como funciones de dos variables discretas en particular, como matrices, vamos a ver imágenes como conjuntos. Bueno, grafos no los vamos a utilizar por ahora, pero eventualmente los utilizaremos. Un primer concepto que tenemos que definir es lo que son vecindades de pixeles, puesto que varias de las técnicas que vamos a revisar en el curso dependen del tipo de vecindad que definiremos para un pixel. Las vecindades las vamos a definir en términos de una función distancia, una métrica, que va a tomar dos posiciones de dos pixeles y nos va a asignar una distancia entre esos dos pixeles. Un caso particular de distancias van a ser las distancias de Minkowski, que vamos a denotar siempre con un L sub P, donde P es el orden de la distancia de Minkowski, o el tipo de distancia de Minkowski. Y la distancia de Minkowski lo podemos aplicar a dos o más dimensiones, aquí N es el número de dimensiones. Entonces, lo que nos dice la distancia LP entre una posición X y una posición Y, va a estar dada por la suma de los valores absolutos de la distancia de una componente particular, digamos las componentes, la primera componente de un pixel X y la primera componente de un pixel Y, ese valor absoluto elevado a la potencia P y al final de toda la suma le sacamos la Pésima raíz. Entonces tenemos varios tipos bastante utilizados, uno es la distancia L1 o distancia de Manhattan o distancia en bloques de ciudad, que esta distancia, vean que la podríamos definir, voy a escribirlo por aquí abajo, L1, digamos en píxeles de coordenadas X1, Y1, la distancia, vamos a ver, voy a definirlo como el pixel P1 y el pixel P2, las distancias, digamos que P1 tiene coordenadas X1, voy a apuntarlo por aquí arriba, P1 tiene coordenadas X1, Y1, el pixel P2 que tenga coordenadas, o la posición de un pixel P2 va a tener coordenadas X2, Y2, entonces la distancia L1, así en dos dimensiones, sería simplemente el valor absoluto de X1 menos X2 más Y1 menos Y2, la distancia Euclidiana, todos lo conocemos bien, pues la distancia Euclidiana entre los píxeles P1 y P2, sería igual a la raíz cuadrada de valor absoluto de X1 menos X2 al cuadrado, más valor absoluto de Y1 menos Y2 al cuadrado, bien, observen que en la definición de las distancias de Minkowski, podríamos tener eventualmente posiciones de píxeles complejos, por eso utilizamos valor absoluto aquí, aunque parecería obvio que al elevar al cuadrado ya no necesitamos el valor absoluto, en imágenes de las tradicionales que vamos a emplear, por supuesto que las posiciones son reales, y por lo tanto este valor absoluto podemos obviarlo, bien, podemos hacer esto con la distancia L3, por ejemplo, entonces tendríamos la raíz cúbica de estas sumas, de las diferencias de coordenadas al cubo, etcétera, y se puede demostrar que el límite cuando P tiende a infinito, o sea, cuando elevamos estas coordenadas al infinito, y P tiende, y aquí sacamos la casi infinitésima raíz de eso, esta distancia de Chebyshev, o la L infinito, lo que nos va a devolver es, vamos a apuntarlo por aquí, el infinito va a ser igual, al máximo, a la máxima diferencia de coordenadas, o sea, aquí sería el máximo entre X1, X2, valor absoluto de esto, o Y1, Y2, una forma interesante de ver las distancias, o un diagrama de distancias de Minkowski interesante, es este que tenemos acá, lo que tenemos acá graficado es, digamos, aquí en verde es, todos los puntos que se encuentran a una distancia L1, igual a 1 del origen, o sea, este punto de aquí a acá tenemos, que es distancia 1 en L1, este punto tiene distancia 1 en L1, ¿por qué? porque 1 medio más 1 medio es 1, ¿ok? vean la definición acá, ¿ok? Bien, de igual modo, tenemos, todos los pixeles, que se encuentran a una distancia 1 del origen en L2, están en este círculo, a propósito de ilusiones ópticas, que vimos la lección pasada, ay, perdón, vamos a intentar hacer un círculo aquí perfecto, por el rombo que tenemos aquí, y el cuadrado que está allá, parece que este círculo está un poco achatado, sin embargo, es un círculo, aquí voy a intentar pronunciar este círculo, para que se vea un poco mejor, bueno, la ilusión óptica sigue presentándose, pero bueno, este es un reconocedor de trazos circulares, o rectángulos, y él dibujó un círculo perfecto, bien, E igual L infinito, tenemos, aquí, observen que, vamos a ver, de este punto tenemos, que este es, el delta Y, por decirlo así, y este es el delta X, el valor máximo, es este, ok, entonces este punto tiene distancia 1, al origen, en L infinito, aquí, entonces, todos estos pedazos, todos estos puntos, tienen la misma distancia, L1 hasta infinito, igual, estos lados, aquí tenemos, el, para un punto por acá, vamos a quitar el reconocedor, para un punto por acá, tenemos, este delta X, y este delta Y, ok, el delta Y es igual a 1, en todos estos puntos, delta X es menor que delta Y, y por lo tanto, delta Y es el que, me dice, quién es la distancia de Minkowski, que sería 1, igual en los otros cuadrantes, bien, de hecho, vean que, P, en realidad, puede ser cualquier número real, así es que tenemos un continuum, de distancias, aquí, que van desde la línea, hasta este círculo perfecto en L2, y de L2 a infinito, las curvas van tomando, formas cada vez más cercanas, a este cuadrado perfecto, igual, con P menores que 1, esto empieza a tender, para acá, hasta llegar, a una interpretación, un poco extraña, que es el L0, que si algún día, ven, lo que es, Compressed Sensing, en inglés, van a ver, la importancia, de la norma L0, que lo que me dice, es el número de, coordenadas diferentes, de 0 prácticamente, bien, no entremos mucho en detalle, en este curso en particular, nos va a interesar, L1 y L2, entonces, volviendo a nuestro tema, de vecindades, vamos a definir, dos vecindades, para un pixel, en imágenes de dos dimensiones, que nos serán, de bastante interés, uno es, la vecindad 4, y la vecindad 8, la vecindad 4, de un pixel P, va a ser, el conjunto de pixeles, Q, tales que, la distancia de Q a P, la distancia L1, de Q a P, va a ser igual a 1, aquí vemos, si este es nuestro pixel P, los únicos pixeles, que tienen distancia, exactamente igual a 1, son, estos cuatro, ok, los podemos representar, exactamente de esta forma, o sea, las coordenadas de los pixeles, van a ser, si nuestro pixel P, tiene, bueno, como posición, vamos a quitar esto aquí, si nuestro pixel P, tiene como posición, la coordenada XY, o el vector XY, y cualquier valor de pixel, entonces, las posiciones de la vecindad, van a tener a, X más 1, X menos 1, o, Y más 1, y menos 1, estas cuatro que están por acá, la vecindad 8, va a tener los mismos elementos, de la vecindad 4, más las cuatro esquinas, ok, son 8 pixeles, una forma de definirlo, es, la vecindad 8, está dado, la vecindad 8, de un pixel P, está dado por todos los pixeles Q, cuya distancia P, va a estar entre 1, y raíz de 2, ok, en L2, vean que esto tenemos aquí L2, aquí tenemos raíz de 2, esto también es raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, y estos son 1, ok, entonces no hay pixeles, con distancias, menores o mayores, a raíz de 2, en todo este espacio, ok, bien, entonces, en esta otra notación, en esta otra notación, lo que vamos a tener es, todos los pixeles, de la vecindad 4, más, ahora sumando unos, a ambas coordenadas, o en una restando 1, y en la otra sumando, o en los dos restando 1, bien, otro concepto básico, pues, con imágenes también vamos a manejar, operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, y división, lo que, hay que notar aquí es, bien, vimos diferentes representaciones, de, imágenes, aquí, lo que hay que notar es, que no, vamos a usar las operaciones matriciales, como operaciones aritméticas, entre imágenes, suma y resta, vean que entre matrices y funciones, se comportan igual, sin embargo, multiplicar dos matrices, es muy diferente, a multiplicar dos imágenes, puesto que, bueno, en esta notación, como funciones, si se nota, que cuando, que lo que yo quiero decir, cuando multiplico dos imágenes, es multiplicar el valor, pixel a pixel, esto particularmente, es muy usual, en imágenes, en tonos de gris, de hecho, hay operaciones, por ejemplo, para eliminar ruido, que se basan simplemente, en sumar, imágenes de la misma escena, n veces, y después dividir entre n, o sea, sacarles el promedio, puesto que, el ruido gaussiano, si sacamos un promedio, se va a cancelar, entre sí, y por lo tanto, tendríamos una imagen, sin ruido, si sumamos varias imágenes, y las dividimos, esto es una forma, de detectar cambios, por ejemplo, en una escena, esto es una forma, por ejemplo, de, enmascarar, o sea, yo puedo tener una imagen, que solo tiene, valores de uno, en ciertas regiones, y cero en el resto, y al multiplicar, por otra imagen, yo rescato, un pedazo de la imagen, vamos a apuntar aquí, denoising, ok, para detectar cambios, esto para detectar, para enmascarar, bueno, y dividir, en algunas ocasiones, lo encontraremos, pero bueno, eso ya es un poco, más extraño, siempre se puede mapear, algo de esto, a una multiplicación, de alguna forma, digamos, que lo podríamos usar, también, casi como, una forma de masking, extraña, bien, de nuevo, aquí lo importante, es ver, que estas operaciones, aritméticas, entre imágenes, las vamos a tener, punto a punto, bien, otro concepto, son las operaciones, de imágenes, como conjuntos, esto, en particular, lo vamos a tener, para imágenes binarias, recuerden, que una imagen binaria, es aquella, cuyos pixeles, solo pueden tener, dos valores, uno, o cero, bien, es conveniente, representar, las imágenes binarias, como, nada más, el conjunto, de pixeles, con valor, uno, por ejemplo, nuestra imagen, aquí, todos los pixeles, que están en azul, tendrían valor, uno, y el resto, que no están, en el conjunto, por decirlo así, tendrían valor, cero, entonces, así, podemos, también, representar, una imagen, B, donde estos pixeles, tienen valor, uno, y el resto, tienen valor, cero, y entonces, podemos, ya usar, operaciones de conjuntos, por ejemplo, A unión B, entonces, tendríamos, todos los, los pixeles, tanto de, de A como de B, a intersección B, pues, solo los pixeles comunes, a estas dos imágenes, digamos, a complemento, que serían, todos los pixeles, que le pertenecían, al fondo, por decirlo así, ahora son parte de la imagen, y todos los pixeles, de la imagen, ahora son parte del fondo, y tenemos, por ejemplo, A menos B, o sea, todos los pixeles, de A, pero que no están en B, esto lo, lo retomaremos con fuerza, cuando entremos en morfología, de imágenes, bien, empecemos a repasar, o a revisar, los temas de operaciones espaciales, o sea, el procesamiento digital, de imágenes, en el dominio espacial, vamos a ver, digamos, tres, maneras, o tres, clases, de operaciones espaciales, la primera, que vamos a, a repasar, en este video, son las operaciones, geométricas, de imágenes, luego vamos a revisar, en el video siguiente, operaciones, sobre valores de pixeles, y vamos a, también en el video siguiente, vamos a repasar, muy por encima, lo que es una transformación, de dominio, que bueno, dependiendo de los autores, esto no, podría no ser parte, de las operaciones espaciales, pero puesto, que la transformación, del dominio, si ocurre, o más bien, si inicia, en el espacio, entonces la vamos a dejar aquí, luego, tenemos, operaciones, sobre los valores, de vecindades, ok, que este, prácticamente, va a ser, el tema, de toda la lección, siguiente, entonces no, no vamos a profundizar, en esto, en esta lección, bien, las operaciones geométricas, vamos a imaginarnos, un sistema de procesamiento, digital de imágenes, tenemos una imagen, de entrada A, y una imagen, de salida B, ok, entonces, una operación geométrica, es aquella, en que la imagen B, va a ser el conjunto, de pixeles B, tal es que, B, tienen posición Y y C, la posición Y, de los pixeles, va a obtenerse, transformando, la posición X, de los pixeles, de la imagen A, ok, en otras palabras, digamos, yo tengo este pixel, en esta imagen de Elena, ok, con una determinada, posición X, donde X es un vector, o sea, tendrá X1, X2, digamos, de coordenadas, o X y Y, y ese pixel, va a ser, transformado, a unas nuevas, coordenadas Y, ok, entonces, tengo, un nuevo set, de coordenadas, aquí, observen, que estoy usando, ya, un sistema, de coordenadas, izquierdo, esto es tradicional, en el procesamiento, de imágenes, por motivos, del origen, de la televisión, donde, donde siempre, iniciaba, temporalmente, el barrido, de la imagen, aquí arriba, o sea, esta es nuestra, coordenada, 0, 0, y aquí, nos movemos, en X, y aquí, nos movemos, en Y, ok, entonces, vean que no es un sistema, coordenado, derecho, como se acostumbra, en matemática, existen sistemas, de coordenados, de imágenes, derechos, el más, usual, es el, PostScript, el lenguaje, utilizado, para, para, impresoras, en PostScript, el sistema, coordenado, ampliado, es derecho, pero bueno, en todo lo que es, procesamiento, de imágenes, que trataremos aquí, en el computador, lo más, frecuentes, que usemos sistemas, de coordenados, izquierdos, así como lo acabo, de graficar, bien, entonces, observen, que en principio, una implementación, ingenua, de, transformaciones, geométricas, lo que va a hacer, es barrer, todo, para todas las coordenadas, que tenemos, en esta imagen, original, calcular, a donde, en la imagen, destino, tenemos que poner, nuestro pixel, transformado, bien, esto es bastante, ineficiente, en especial, cuando esta transformación, T, es no lineal, ¿por qué? porque, puede ser, que por ejemplo, recorriendo, este pedazo, de aquí, avancemos, de una forma, digamos, más rápida, entonces, este primer pixel, va a quedar aquí, este segundo, vean, que la distancia, de aquí, aquí, es más lejana, o sea, si digamos, yo aquí tuviera, solo dos pixeles, cuando mapeo, me van a quedar agujeros, por lo tanto, cuando uno hace, estas transformaciones, geométricas, en la práctica, uno lo que hace, es buscarse, un mapeo inverso, o sea, vean, que aquí tengo, aquí abajo, tengo, T, de menos uno, que este mapeo inverso, lo que hace es, si este mapeo, T, transforma, X en Y, entonces, yo necesito, un mapeo inverso, que transforme, Y en X, y lo que voy a hacer, es irme al revés, voy a buscar, en esta imagen, destino B, este pixel, que yo conozco, Y, recuerden, que estas, las coordenadas Y, voy a tomar, Y, y voy a encontrar, donde en la imagen original, se encontraba ese pixel, ok, de esta forma, primero, evito, tener agujeros, indeseables, por, por un crecimiento, más rápido, de T, que un sol, que un pixel, digamos, y segundo, me ahorro, en las partes, en las que ocurre, lo contrario, o sea, digamos, en esta, en esta parte del ojo, vean, que la distancia, aquí del ojo, en la imagen destino, es mucho más pequeña, quiere decir, que cuando yo recorra, los pixeles, aquí, en realidad, estaré cayéndole, encima, varias veces, a estos pixeles, de acá, si yo uso el mapa de inverso, eso va a ser muy eficiente, yo simplemente, veo el pixel, y veo quien es el pixel correspondiente, acá, y tomo su valor, de forma, mucho más, mucho más rápida, digamos así, bien, en estas transformaciones, también es necesario, usar técnicas de interpolación, puesto que, cuando yo haga, este mapa de inverso, digamos, los pixeles, no me van a llegar, a coordenadas enteras, posiblemente, mi X, tenga valores, reales, y por lo tanto, tengo que decir, que significa el pixel, digamos, en la coordenada, 1.7, puesto que, la imagen digital, es una imagen discreta, por lo tanto, solo tiene, solo está definida, para valores enteros, tengo que decir, que significa el pixel, en la coordenada, 1.7, entonces, ahí, se utilizarán, diferentes técnicas, de interpolación, creo que interpolación, repasaremos, en algún momento, y si no, en la lectura, del libro de texto, esto, pueden profundizar, más sobre, los procesos, de interpolación, bien, me interesa, hacer énfasis, en, varias operaciones, geométricas, que vamos a estar, encontrando, en diferentes, aplicaciones, del procesamiento, de imágenes, y de la visión, por computador, que son las llamadas, transformaciones, similares, afines, y proyectivas, este tipo, de transformaciones, las van a encontrar, también, en robótica, y en gráficos, por computador, con bastante frecuencia, sin embargo, nosotros, las vamos a usar, en particular, aquellos, que están haciendo, el proyecto, con, con mosaicos, y este tipo, de cosas, ahí, les va a aparecer, con bastante frecuencia, este tipo, de, transformaciones, bien, estas transformaciones, similares, afines y proyectivas, son transformaciones, lineales, que quiere decir eso, que yo las voy a obtener, por medio de una operación, matriz vector, y ahí, si voy a usar, las operaciones, de la álgebra lineal, se van a avanzar, tres transformaciones, elementales, rotaciones, traslaciones, y escalamientos, de nuevo, vamos a seguir usando, un sistema de imágenes, izquierdo, y, aquí, un poco extraño, si mi imagen, tiene este sistema, de coordenadas, siempre voy a considerar, positivas, rotaciones, en este sentido, ok, que vean, que entonces, cambia de signo, con respecto, a los sistemas, de coordenados derechos, lo que voy a llamar, positivo, bien, solo para repasar, recuerden, que introdujimos, en lecciones, en las lecciones anteriores, el concepto, de, coordenadas, homogéneas, esto serían, coordenadas, euclidianas, que son las, que venimos usando, normalmente, con x y y, y cuando, transformamos, a coordenadas, homogéneas, ampliamos aquí, ya sea, x y 1, o en un caso general, multiplicando por alfa, los tres elementos, bien, nuestras transformaciones, las vamos a representar, por matrices, rotación, por la matriz R, el escalamiento isotrópico, con la matriz Z, donde Z, viene de zoom, ok, y bueno, isotrópico, significará, que voy a escalar, con el mismo factor, tanto en X, como en Y, la traslación, una matriz T, que va a trasladar, en X, T, X, y en Y, T, Y, bien, como se definen, estas matrices, me parece, que ya también, lo repasamos, en lecciones anteriores, pero no, nos sobra, repetir un poco, aquí los términos, digamos, las matrices transformadas, U, después de una rotación, se van a dar, por, esta matriz de rotación, coseno, coseno, seno, menos seno, que de toda esta matriz, la vamos a llamar, R de cita, recuerden, que hablamos, de que cuando vamos a hacer, una transformación, o una operación espacial, estas operaciones geométricas, o transformaciones geométricas, a veces, requerimos, el mapeo inverso, para hacerlo, más eficientemente, aquí es evidente, que si esta matriz, representa, rotar en un ángulo phi, sobre el origen, a las coordenadas, X, Y, o sea, si yo tengo aquí, mis coordenadas, X, Y, entonces, después de rotar, el ángulo phi, aquí voy a tener, a U y a V, ok, pues, la transformación inversa, será, rotar, pero ahora, con menos phi, ok, y con menos phi, vean, que lo único, que va a cambiar aquí, es el signo, de donde tengo el menos, o sea, la R de menos phi, simplemente, aquí va a tener más, y aquí va a tener menos, entonces, es relativamente simple, encontrar, cuál es la transformación, inversa, de la rotación, ok, aquí lo tenemos, esta rotación, en coordenadas euclidianas, pero, puede ser útil, tenerlo en coordenadas, homogéneas, vean, que la rotación, no nos afecta en nada, simplemente vamos, al extender aquí, la coordenada, con este término, vamos a aumentarlo, aquí, con esta columna, y con esta fila, y colocar un 1 al final, y eso es todo, entonces, observen, que esto es lo mismo, esta matriz, que tengo aquí, es exactamente, la misma matriz, R, que teníamos acá, bien, entonces, aquí simplemente, tendremos un vector, ceros, de ceros, otro vector de ceros, un 1, y simplemente, transformarse, a la operación, el producto matricial, de esta matriz, con el vector, en coordenadas homogéneas, bien, el escalamiento isotrópico, simplemente, es una matriz, con elementos, en la diagonal, todos iguales a S, con esto, simplemente, hago un zoom, por S, ok, y de igual, nada más, represento la operación, como el producto, matriz vector, en coordenadas homogéneas, igual, nada más, se extiende, con la correspondiente, columna y fila, igual, la operación, será, multiplicar, la matriz, de escalamiento isotrópico, homogénea, por el vector, la traslación, si recordarán, de clases anteriores, es un poco, incómoda, de manejar, en coordenadas, euclidianas, porque tengo, que representarla, casi que, como una suma, aparte, entonces, como son tan imprácticas, no las vamos a revisar aquí, y nos vamos a concentrar, en la traslación, en coordenadas homogéneas, que la matriz de transformación, para traslación, es simplemente, mantener la matriz identidad, en lugar donde, irá, la matriz de rotación, en una transformación general, y colocar aquí, el vector, de cuánto quiero trasladar, x y y, vean que, en la operación, matriz vector, tenemos, que es, 1 por x, 0 por y, más, tx por 1, o sea, u, aquí, sería igual, a x, más, tx, que es, evidentemente, una traslación, y v, sería igual a y, más, tx, que es la traslación, de allí viene, bueno, esta anotación, aquí, de nuevo, en una forma más resumida, esta es, la matriz identidad, esto sería, el vector de traslación, un vector de ceros, y 1, y aquí tenemos, el vector en coordenadas, homogéneas, ok, a toda esta matriz, lo que vamos a llamar, la matriz t, ok, bien, tenemos, una serie de términos, que hay que distinguir, puesto que en la literatura, aparecen con bastante frecuencia, y uno tiene que saber, a qué se refieren, son transformaciones, compuestas, de las transformaciones, elementales, que acabamos de ver, transformación euclidiana, de similitud, afín, y proyectiva, la transformación euclidiana, es simplemente, rotar y trasladar, ok, entonces tenemos aquí, la matriz de rotación, que vimos hace un momento, y aquí, el vector de traslación, que también acabamos de repasar, entonces la matriz euclidiana, rota y traslada, ok, tenemos tres grados de libertad, el ángulo de rotación, y, cuanto traslado en x, y cuanto traslado en y, cuando yo hago, estas transformaciones, hay varias, magnitudes, geométricas, que se mantienen constantes, y a eso, lo vamos a llamar, las invariantes, por ejemplo, las longitudes, entre dos puntos, si yo solo, roto y traslado, no cambian, si las áreas, de objetos, no cambian, los ángulos, entre segmentos de recta, tampoco cambian, ok, la transformación, de similitud, es, una transformación euclidiana, o sea, rotación, y traslación, más, un escalamiento isotrópico, entonces, vean, que lo que hago, es multiplicar, aquí por S, estos cuatro elementos, lo que es equivalente, a multiplicar por S, la matriz de rotación, y el resto, se mantiene parecido, en esta transformación, de similitud, entonces, tengo ahora, cuatro grados de libertad, el ángulo, y traslación, que tenía antes, más, el factor de zoom, digamos, el factor de escala, en esta transformación, de similitud, esto, esto está mal, se mantienen constantes, los ángulos, ok, si yo hago, un zoom, por supuesto, que las longitudes, no se mantienen, pero las razones, entre longitudes, si se mantienen, o sea, si yo tengo aquí, una imagen, y tengo un segmento, de recta, y otro, la razón, entre esta longitud, L1, y L2, cuando yo hago, el zoom, entonces, este va a ser, el nuevo L1, y este va a ser, el nuevo L2, entonces, si yo hago aquí, pongámosle, estos prima, entonces, L1, entre L2, esta constante, se va a mantener aquí, o sea, es lo mismo que L1 prima, y L2 prima, ¿por qué? porque L1 prima, es igual a, S por L1, esto será igual a, S por L2, esto se cancela, y esto lo mismo que C, bien, la transformación afín, lo que va a tener diferente, es que ahora, hay total libertad, en estos cuatro términos, que tenemos acá, ok, se puede demostrar, que esta matriz, afín, A, bueno, para que sea la transformación afín, vamos a imponer, la restricción, de que no puede ser singular, o sea, esa matriz, tiene una inversa, y esta matriz, si tiene inversa, la vamos a poder descomponer, de la siguiente forma, va a ser igual, a una rotación, en phi, en un ángulo phi, luego de que tengo, la rotación en ángulo phi, voy a hacer un escalamiento, anisotrópico, lo que quiere decir, que escalo diferente, X y Y, donde X lo escalaré, por L1, y Y lo voy a escalar, por L2, después de que distorsione, eso de esa forma, o sea, un cuadrado, en un escalamiento, anisotrópico, pasaría a ser, algo así, o, o algo así, pero siempre en X y Y, es la distorsión, después de haber, rotado eso, vean que me devuelvo, el ángulo que me había rotado antes, y finalmente, roto por un nuevo ángulo, bien, entonces, en esta matriz, tengo 6 grados de libertad, los 4, coeficientes de A, más los 2, los 2 términos del vector de traslación, que se mantiene invariante, el paralelismo entre líneas, o sea, líneas paralelas, se mantienen paralelas, la razón de longitudes relativas, pero ahora de segmentos paralelos, ya no es de cualquier par de segmentos, y la razón entre dos áreas, esto es lo que mantiene, fijo la transformación afín, finalmente, la transformación proyectiva, es como una transformación afín, pero vean que, ahora ampliamos aquí, a que pueda ser cualquier vector, esta transformación, se denomina proyectiva, puesto que nos permite, ya representar, con bastante precisión, lo que son fenómenos de perspectiva, por ejemplo, bien, este método, pareciera que tiene, nueve grados de libertad, sin embargo, debido a que, en la transformación homogénea, recuerden que, cuando esto nos va a producir, un vector, digamos, u, v, y un alfa, ok, cuando, cuando transformamos aquí, un x, y uno, pues, como, cuando yo tengo que, volver a extraer, quienes son mis coordenadas, euclidianas, yo tengo que hacer, u entre alfa, v entre alfa, esta división, entre alfa, hace que se me desaparezca, un grado de libertad, aparente, que tengo aquí, o sea, hay una constante, que no importa lo que dé, se va a desaparecer, o, dicho de otra forma, yo puedo multiplicar, estos términos, todos por k, y no me cambia, el, el, el vector, que esto está representando, entonces, por ese motivo, se dice, que esta transformación proyectiva, o esta transformación proyectiva, en efecto, lo que tiene son, ocho grados de libertad, ok, aquí ya casi nada queda constante, lo que queda constante, son la razón, de razones de longitudes, entre cuatro puntos colineales, o sea, si ustedes tienen aquí cuatro puntos, ok, entonces, ustedes pueden hacer aquí, la longitud uno, y esto que sea la longitud dos, pueden escoger cual, cual les quiera combinaciones, entonces, L1, entre L2, es una razón, ok, también tendríamos, digamos, aquí, L3, y por aquí, L4, ok, entonces, tenemos, L3, y L4, a esto, llamémosle R1, y a esto, llamémosle R2, ok, entonces, R1, entre R2, se mantiene constante, cuando yo transformo, estos cuatro puntos, por la transformación, eucliana, eso ya es un poco más, oscuro, de visualizar, pero es lo que no altera, esta transformación, bien, concluimos con esto, las operaciones espaciales geométricas, ustedes pueden repasar, en el libro de texto, los temas con mayor detalle, que vimos, bueno, vimos las definiciones de vecindades, en particular, N4 y N8, vimos operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, que se usan en, en reducción de ruido, detección de cambios, etcétera, etcétera, y vimos, operaciones de conjuntos, con las cuales definimos, operaciones espaciales, básicas, rotación, traslación, etcétera, y con eso, definimos unas operaciones geométricas, de similitud, euclidiana, de proyección, afín, etcétera,